¡Ale, compadito! ¡Se llama Centenario! ¡Dice! ¡Duele y se requinto, compa, baby! Si eres pobre, te olvides de la gente Si eres rico, te trata muy bien Un amigo se metió en la rabia Porque pobre no quiso ser Ahora tiene el dinero de sobra Por cosas que se pagan a la vez Todos le dicen el Centenario Por la correa que brilla en su mente Ahora todo su mente diferente Se acabaron todos sus despresos Nomás porque traen carro del año Se abren con el signo de peso Los vecinos y el gobierno de abajo Pero el no dejan de trabajar A los ángeles van catarrando Y regresan con un tirar Y el vecino tenés hacia arriba Y los cumplen como del hogar Que si suelen los parientes, compadre ¡A los humildes, compadritos! ¡A los humildes, compadritos! Y no duele el espacio tanquiló Por Tijuana y por Tijuana, por los ángeles y San Francisco ¡A los humildes, compadre! 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 ¡A los humildes, compadre!